Así será el rascacielos más alto de Francia. La Torre de Link, que se eleva hasta los 244 metros, cambiará el paisaje del Distrito de Negocios de la Defensa en París. Se diseñó en 2017 y no fue hasta junio de 2020, precisamente cuando el teletrabajo era la opción más segura en un mundo pandémico, cuando la división inmobiliaria del gigante francés de los seguros, Groupe Ama, anunciaba la puesta en marcha de un nuevo proyecto que cambiaría el skyline del Distrito de Negocios la Defensa. De Link, con 244 metros de altura, se convertirá no solo en el rascacielos más alto de París, sino de toda Francia. Proyectada por la firma PCA Stream, del arquitecto Philippe Chiambareta, será la sede de la compañía energética total y acogerá a entre 5.500 y 6.000 empleados en 120.000 metros cuadrados de oficinas, siendo solo una pequeña parte del rascacielos. El nuevo rascacielos son en realidad dos torres unidas en 30 niveles por una serie de pasarelas verdes o nexos. Por ello, se le ha llamado al rascacielos de Link. Dichos nexos o links proporcionan 3.000 metros cuadrados de superficie extra que unirán los dos edificios. El ala bautizada como Arche, de 50 pisos, se elevará 228 metros sobre el nivel del suelo, mientras que el ala Sena, de 35 pisos, alcanzará los 165 metros. El conjunto se sustenta en una base común de tres niveles sobre un boulevard urbano y una plaza pública. El punto más alto alcanzará los 244 metros, 13 metros más alto que la Torre Fierst. También en la defensa y actualmente el rascacielos más alto de esta área al oeste de París y de toda Francia. También contará con un mirador a 154 metros del suelo, concretamente un jardín en la azotea desde el que vislumbrar París y, en concreto, del Eje Arco del Triunfo, Plaza de la Concordia y Museo de Louvre. Por supuesto, el rascacielos se diseñó mucho antes de la COVID y, sin embargo, sus características en términos de modularidad y versatilidad lo hacen intrínsecamente preparado para el futuro. El arquitecto Chiamareta supera las limitaciones de los rascacielos tradicionales y verticalidad, divisiones del espacio, falta de acceso exterior, repensando los principios básicos de una torre de gran altura convencional con el fin de abordar un cambio completo de paradigma. De este modo, la Torre de Link inventa una nueva dimensión horizontal. Las pasarelas o links son el elemento central. Las 30 plataformas de 8 metros de ancho, dotadas con jardines colgantes y con excelentes vistas, se convierten en algo así como una nueva plaza del pueblo o punto de encuentro. Al conectar los dos edificios, las pasarelas crean además espacios de oficinas de 3.000 metros cuadrados por planta, un tamaño muy por encima de la habitual no solo en la defensa, sino en la mayoría de distritos de negocios. Están ideados, además, para unirse de dos en dos plantas a través de una amplia escalera, dando lugar a superficies de 6.000 metros cuadrados con capacidad para albergar a 500 empleados. O, lo que es lo mismo, cuatro veces más que en un rascacielos de oficinas convencional. Cada uno de estos dúplex tendrá su propia vida orgánica en la que los trabajadores se pueden mover a pie, sin tener que recurrir al ascensor, lo que además de evitar los embudos y pérdidas de tiempo que se generan en las torres de gran altura, generará una mayor interacción humana y, como consecuencia, actuará de catalizador de la innovación. Desde el estudio de arquitectura la definen también como una torre al aire libre, con 2.800 metros cuadrados de espacios al aire libre, récord absoluto para un rascacielos en Francia, incluye seis grandes terrazas, 15 jardines colgantes al aire libre, seis jardines cubiertos con ventilación natural y otros dos jardines en la azotea. Y un dato más, ningún trabajador se sentará a más de 30 segundos a pie de un espacio exterior. El Rascacielos francés de Link ya está en construcción y está previsto que las obras finalicen en el 2025. Hace gala de su capacidad de adaptación ante la cambiante situación actual. Así, el Rascacielos está preparado para facilitar la reconfiguración a través de espacios de trabajo divididos, diseños de planta abierta, uso mixto de espacios, oficinas flexibles, estaciones de trabajo conectadas, incluso cámaras de aislamiento. La inervación de la red de distribución eléctrica, los sistemas de información y la climatización son claves para agilizar el edificio. Por ejemplo, las salidas de aire fresco se colocan cada dos paneles de fachada, es decir, cada 2,70 metros, que es el ancho mínimo de un escritorio de oficina estándar y puede proporcionar aire fresco. En el caso de una sala de alta densidad, como una sala de reuniones que esté cinco veces más concurrida que un espacio de oficina típico, el flujo de aire fresco se recalibra automáticamente para ajustarse al modo de trabajo deseado para el espacio. The Link también está ideado para hacer frente a los desafíos medioambientales. Así, permitirá reducir el consumo energético en un 50% respecto a otros rascacielos, por su fachada de doble piel que proporciona aislamiento térmico y que estará dotada de paneles solares, utilizados por primera vez en la defensa. Otra de sus apuestas pasa por fomentar el transporte libre de carbono. Para ello suprime totalmente los aparcamientos de coches y los sustituye por 350 metros cuadrados de espacios para bicicletas y contempla accesos directos a pie y en bici desde el boulevard, así como la financiación de la ampliación de la línea 1 de metro. Bueno, llegamos al final de este vídeo, espero de todo corazón que sea de su interés, los invito a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones para que estén al día con cada noticia importante que subo. Hasta pronto.